Aún persisten los rumores sobre una conspiración para derrocar mi gobierno. Se dice que dicha conspiración es dirigida por el líder del Partido Republicano, el licenciado Rafael Estrinueveña, y por el jefe del ejército, usted General Azulito, de quien también se dice utiliza su poder e influencia militar para desestabilizar mi gobierno. También que usted intimide y terroriza a todo aquel que no simpatice con sus propósitos políticos. Esas son falacias, señor presidente. Nunca tomaría acción alguna que fuese en contra de mis principios como el reto del ejército al servicio de la patria. Por esto, señor presidente, una vez más ante usted juro mi completa lealtad y fidelidad al gobierno americano y a la constitución. Me alegra saber que usted sigue siendo fidel al gobierno y a nuestra patria. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.